Música Mi nombre es Adelaida Sánchez, vengo de la región de Valles Centrales de allá de Oaxaca. Mi pueblo se llama San José del Progreso Cotlán, está a una hora del centro de Oaxaca. Mi trabajo es en bordados y deshilados. Yo compro la tela, corto y diseño y dibujo y marco para hacer deshilados. Consiste en que es trabajo bordado y deshilado, taller familiar. En el taller familiar habemos ocho personas, son mis sobrinas, mis sobrinos y mis hermanas. Una de ellas dibuja, otra hace los terminados que son las puntitas que llevan, como el rojo, esos son esos terminados. Y la otra corta igual que yo, dos cortamos, una dibuja, dos arman y luego dos hacen los exterminados de los destilandos. Música Yo compro la tela, la corto, no tengo patrones, no tengo nada, nada más, es puro pulso. Corto la tela, ya diseño como se tiene que hacer, es puro pedazo. Ya después de que ya esté bordado todo, entonces unen los pedazos para hacer las blusas o para hacer los vestidos. Pues yo cuando realizo mis trazos, yo pienso cómo lo voy a hacer. O sea, de mi cabeza me sale cómo voy a trazar, cómo voy a hacer, qué prenda voy a hacer, un vestido, una blusa. Hacemos también rebozos, hacemos camisas, todo eso, pero nada más del puro pensamiento. Música El bordado tradicional que yo hago, es la diferencia de que ese, si se le quita un hilo o se despedaza un hilito, no se deshace todo, no se descoce pues. Y el de máquina, si se le quita un hilo, se le va todo, porque es de máquina. O sea, es una sola puntada pues, y esta no, porque tiene amarres, entonces, si se le quita un pedazo, pero como tiene amarres, no se va pues. Música Miren, yo aprendí yendo a la escuela, porque ahí nos enseñaban en servilletas para cocina. Y ahí fue donde yo aprendí a bordar. Ya cuando yo empecé a bordar así como este tipo de ropa, yo ya sabía hacerlo. En la escuela nos enseñaron esto. Yo empecé a trabajar de ocho años. Este, le trabajaba a personas que me daban los pedazos de bordado, para que uno los bordaba. Ya de ahí, este, a los diez años que yo le estuve trabajando a las personas que me daban la tela y el hilo, entonces yo empecé a trabajarlo, este, por mi cuenta propia pues. Entonces, este, desde allí yo empecé con los bordados, los deshilados, y hasta ahorita vengo con eso. Es de generación en generación este trabajo. Desde abuelos, este, mamás, papás, hijos y sobrinos y bisnietos y todo eso, ¿no? Entonces, eso es de generación en generación. Ya de esto ya lleva muchos años. Bueno, yo lo que le podría decir es que le echen ganas, que sigan adelante y que esta tradición no se pierda. Que le enseñen a sus familiares, a hijos, este, a sobrinos, a nietos, para que esto siga adelante, porque ya se está perdiendo mucho este bordado. Ahorita ya está entrando mucho de máquina, y entonces ya, ya lo que nosotros tratamos es no perder lo básico que aprendimos, pues. Y tratar de que la familia lo lleve adelante. Pues que nos apoyen en comprarlo, porque son unas, este, unas prendas que llevan mucho trabajo. Igual, pues que no nos lo regatean mucho. Música 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 Música